Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien en sus casitas. Yo estoy súper bien acá de vuelta y deseándoles que la hayan pasado súper bien en fin de año y Navidad. Yo no pude aparecer, tuve un percance, pero estoy de nuevo por aquí para traerles este maquillaje que lo hice con mucho cariño para ustedes porque me imagino que quisieran estar preciosas en este día de San Valentín para que salgan con sus parejas o amigos. La verdad es que me gustó mucho, por aquí les estaré dejando el paso a paso, no será muy largo este video, por lo que solamente verán los pasos del maquillaje y casi no me escucharán. Bien, también quiero agradecerles mucho, mucho aquí a unas amiguitas que voy a estar poniendo por acá o por acá que estamos participando en una colaboración del Team Bellas Unidas. La verdad es que me ha gustado mucho trabajar con ellas y tienen muchas, muchas alternativas en este San Valentín, sea de maquillaje, sea de outfit, sea de tarjetitas de presentación, me imagino que van a ser alguna manualidad o algo que les ayude a solucionar esta festividad muy importante que es San Valentín, así que no olviden visitarlas luego de que terminen de ver este video, por supuesto, y seguirlas. Así que nos vemos chicas en otro videito y les estaré dejando por aquí. ¡Gracias! 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 aquí hemos llegado y está precioso el maquillaje así que espero que les haya gustado si ustedes lo desean realizar no olviden etiquetarme en instagram que voy a estar subiendo fotitos por allá y también pueden seguirme por las redes perdón por allá por instagram así que quiero agradecerles por estar aquí por la visita no olviden suscribirse darle like y nos vemos en un próximo vídeo feliz san valentín